No se puede, en nombre de Dios, fomentar el desprecio por los demás, el odio y la violencia. Con estas palabras, el Papa Francisco animó a los miembros de la Asociación de la Comunidad Afgana en Italia, a quienes reciben audiencia este 7 de agosto en el Aula Pablo VI del Vaticano. A los miembros de esta organización que buscan establecer redes y promover la integración, el Santo Padre les recordó que Afganistán, en las últimas décadas, ha tenido una historia complicada y dramática, caracterizada por una sucesión de guerras y conflictos sangrientos que ha hecho difícil que la población lleve una vida tranquila y segura. La inestabilidad, las operaciones bélicas, con su carga de destrucción y muerte, las divisiones internas y los impedimentos para que se reconozcan ciertos derechos fundamentales, han empujado a muchos a tomar el camino del exilio. Asimismo, el Papa Francisco señaló que la sociedad afgana, como aquella pakistaní, está compuesta por muchos pueblos, cada uno orgulloso de su cultura, sus tradiciones, su modo de vida específico, y esto en lugar de ser una oportunidad para promover los derechos de la persona, es a veces motivo de discriminación. El factor religioso por su naturaleza debe contribuir a diluir la amargura de los conflictos, debe crear el espacio para que todos sean reconocidos con plenos derechos de ciudadanía, en pie de igualdad y sin discriminación. Sin embargo, la religión es a menudo objeto de manipulación y explotación, y acaba sirviendo a fines que no son compatibles con ella. Por ello, el pontífice los alentó a superar los malentendidos entre las distintas religiones a fin de construir un camino de diálogo y de paz. Es por tanto esencial que maduren todos la convicción de que no se puede, en nombre de Dios, fomentar el desprecio hacia los demás, el odio y la violencia. Los animo a trabajar para superar los malentendidos entre las diferentes religiones para construir un camino de diálogo confiado y de paz. Finalmente, el Papa pidió que Dios Todopoderoso y Misericordioso ayude a los gobiernos y a los a construir una sociedad donde todos sean reconocidos como ciudadanos plenos con iguales derechos.